qué tal chavales bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy voy a intentar hacer algo que tal vez nos puede ayudar mucho en el canal y espero que nos ayude mucho y lo voy a lograr pero primero bueno ahorita les enseño justo en lo que busco dime que todavía podamos si voy a intentar entrar al clan de o pesan o quiz sops am o pisan no sé cómo se dice y ya lo digo o pisan estoy depende una victoria o 2 si me dan 31 pues 12 2 si me dan en el 71 puede ser a 2 necesito llegar ahí no es un soft que es un jueves esto me paga mi forza ay no, estoy muertisima yo estoy haciendo mi vida no, que malo estoy ok, aquí vamos a poner dos pitos vamos a esperar hasta que estamos llenos de elixir y así pongo mi noble y ponemos el pitos que mal estoy jugando concéntrate no, no, no sánate, 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 sánate no esa copia es torre no puede estar pasando esto esto no puede estar pasando solo cicla Ok La vamos a iniciar otra vez ¿Cómo estoy sincero? Solamente que 2, 2, 3 Puro, puro, puro Muy bien Y lo podemos tocar Y así Matamos a todo Ya se va a morir de un tiro Así Casi Casi ni se vio Como que ni siquiera se vio el pit Solador Ok Yo con el desafío Debo tener todo esto Acá Luego podemos ponerle Con la palma En el sitio 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 Y esto ¿Qué es partida? Dime que es partida Y lo ponemos en el sitio Y partida Vamos Por favor Dame 31 Lo único que pide 31 31 31 31 31 31 3 Menos Madre mía Mi hijita Seguro conmigo Solo pido Una victoria más Solo una victoria No, batería Vamos, matamos Pues dejamos Muy buen daño La dejamos muy baja en la torre Pegan lanzafogos ¿Pega otro? No, no pega otro Si lo pongo ¿Podrá tirar? No, 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 no. No estuvo bien pero no estuvo, no estuvo nada Ahora, lo que me podría ordenar es un globo ¿Vas a disparar o no? Uy, casi es puro La verdad no es un error No ¿Se puede que se me va a pisar? ¡Noooo! ¡Aaah! No puede ser. Bueno. Con esta la logramos. Por favor. No, no. Pero todavía tengo que ganar dos clubes. Espera. Tenía un 97. Me quitaron 22. O por favor me quitaron 23. ¡Todavía lo logro! Vamos. Todavía lo logro con esto. Tenemos. Tenemos que ganar esta. Sí o sí. Mata mago. Muy bien. ¿Y ya va a curar? ¿Ya va a curar? No. Quizás. Pega, 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 pega. Destruye torre. Destruye torre. Vamos. Destruye torre. Vamos. Nos vemos muy bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. ¿Qué sentiste? Hicieron moler. A los pichos. ¡Ah! No sé qué sentiste. Delmen. Yo la verdad me voy a esperar un poquito más. Pega. Solo uno. Pero no importa. Pega mucho. Y fuera es que nada más pondríamos así a la otra. Soy yo. Puso las tres cosas al mismo tiempo. Pero yo monta en tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entramos! Al clan de Opisham. A ver si, vamos. O, P. Ay, no, es P, O, P. A ver si como se llama. O, P, X, Q. Unirse. ¿Eh? No. ¿Qué rayos? No, 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 no. ¿Qué es esto? No tiene suficientes puntos para entrar a este clan. ¿Eh? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo qué pasa. ¿Qué vamos a poner a alguien? ¿Cómo que puntos? Que alguien me diga, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Ahí está. ¿Así es? ¿Así es? Lo logramos. Creo que no se ve actualizado. A ver. Sí, a ver. Estoy tomando alemán. Entonces, este clan es de Alemania. Entonces, supongo que muchos han de hablar alemán. Entonces, vamos a poner... Hallo. Guten Tag. Te va... Ay. ¡Nora! Ay... ¡D anda! ¡Vamos! un trozo no pero que raíz porque dice que es el broncito voy a intentar vamos a poner inglés y bueno luego en mi siguiente vídeo les digo si o les puedo enseñar si tengo a OPSAM de amigos espero que si o que no me expulsen lo hago luego porque eso sería muy triste y bueno espero que les haya gustado muchísimo el vídeo no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima chau chau